Por ahí escucho un avión que ya viene de regreso y el hombre que lo tripula se mira que anda en lo grueso se ve que es un gallo fino, resbaldalo al cien por ciento Dos vueltas yo en el terreno, no sé si sea una clave o espero alguna señal para que el pájaro baje porque de allá para acá vale mucho el equipaje Mi respeto es capitán, de veras que eres coyote pues no le saca el terreno, vuela de día o de noche camuflaje en la maleta, le rinde honor a su nombre Recibiendo una señal que solamente él conoce El Cessna prende el motor y va para arriba coyote A ver levanta tu vuelo pues tiene cita a las doce Cuando la gente es astuta le caes muy bien al patrón pero cuando eres honrado y no existe la ambición es cuando llegas muy lejos, es buen ejemplo el señor Se le desea lo mejor por ser un gran capitán Joven con muchos amigos y le gusta trabajar Protegido por el grande en la boca de pasear El gobierno mexicano ha capturado a un gran encapó En el penal Puente Grande en Jalisco está ubicado cárcel de los peligrosos por la prensa mencionado Estado de Sinaloa, el cartel más poderoso Capturaron al mochomo, la PGR con los guachos Y a tres de sus seguidores también fueron apresados Dinastía de los veteranos Familia muy respetada Por más de tres de renombre y por gente muy pesada Arriba mi Culiacán y todita la plebada Ahí le va plebada de Culiacán Puros alameños de la fierra Tiene grandes amistades, pero grandes del negocio Uno está allá en la montaña, MZ es empresario Una tercia muy valiosa, forman un triángulo de oro Los agentes del asiedo me quieren hacer cantar No compas no se equivoquen, esto no va a poder ser Porque con estas peticiones no los puedo complacer No se me agüite mi tío Ánimo, ánimo mi mes de mayo Juliacán y Badiraguato, como los voy a extrañar Y esos caminos de la sierra también voy a recordar Esta rola no es de nadie Desde ahorita se los digo El corrido es para todos Aquellos que andan metidos Y que se la andan rifando En los negocios prohibidos Se necesitan agallas No es como por ahí comentan Es que están bien arreglados Y por eso es que se avientan Tienes que trabajar duro Así es como te respetan Esto funciona así Pues no a cualquiera le sueltan Para que la andes regando O que andes de lengua suelta Y echan a perder el negocio Hasta la vida despuesta Los jefes son muy astutos Dice un dicho conocido Se eleve la zanca al pollo Cuando el plebe es decidido Con gusto aquí va la merca Firmale de recibido Saludos a Navojoa Saludos a Navojoa Plebada como la admiroa Unos ya van de salida Y otros vienen decididos Nunca nadie los molesta Pues tienen buenos padrinos Siga chambeando plebada Que se vea la polmadera Los tiempos se están cambiando Y esto se ve donde quiera Porque el dueño de la plaza Con la plebada copera Música Música Muy de noche y en una avioneta lo vieron llegar Cinco hombres estaban esperando Al chapito Guzmán Buenas noches chavalones Como les ha ido Y de novedad Música Muy tranquilo pidió una cerveza Pa' estar relajado Un ejército en alrededores Lo estaban cuidando El 20 gente del Cholo De ese operativo Era el encargado Música Música Con mi super del once otra vez Ya me volvió a contar Hay gente que no duerme Creían que iba a regresar Todo lo he encontrado en orden Muchas gracias Cholo Y también Iván Y también Iván Música Ahora sí que el gobierno de espaldas Se fueron pa' atrás Hay algo que yo tengo Que ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro Y como hacen las cosas Para trabajar Música Tengo muchos amigos A quienes les debo favores El dinero mueve al mundo Pero hay cosas más mejores Una amistad puede mucho Hasta abrirte la tierra Eso es cierto señores Música 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 Con permiso mi gente Ahora sí me paso a retirar Hay trabajo Hay trabajo y ajustes Muchas cosas voy a alinear Me dicen el chaparrito Y otros me conocen Por chapo Música Joaquín lo era Lo es y será Música 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 Amigo del buen amigo Enemigo de enemigos Alegre y enamorado Así es lo era Lo es y será Música Música Por eso el azul del cielo Desde lejos lo protege Aunque haga frío o calor Música Música Juliacán es caluroso Mayo es el más peligroso Hay protección y atención Música Lo respalda un coronel Pues militar por su grado Su padre se lo ha heredado Música A mi amigo el coronel Capitanes generales No han podido retirarlo Música Hay guachitos, hay tenientes Sino también talibanes Que de ahí de noche lo cuidan Música 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 Muchos limpian caminos Por donde Joaquín transita Colombia y México al mirar Música Será mancha o será raya Lo que el tigre trae pintada Total que ya está marcada Música Música Pero es que haya en la sierra Y también haya en la selva Protege y si quiere atrapa Música Bajo un ave de hierro Con matrícula exclusiva En su avión un centenario Música Dibujado se veía Música Adornado de amapola Música Y de hierba que movía Música Música Cuando ellos trabajan duro Música 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 No cabe duda señores Música Es un toro muy pesado Música Sabemos que es sinaloense Música Por el sombrero arriesgado Música Guarallis de petantillo Música Y un suspirito lavado Música Música Ánimo Sierra Güero Música 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 La gente entre más corriente Les aseguran más fina Es feo que lo valoren Por lo que trae uno encima Que solo por un billete Todo el mundo se te arrima Música Música Con doritos los rancheros Él se festeja contento El gobierno lo protege En todos sus movimientos Ha llegado a donde está Por su valor y talento Música Música Lo apodan toro pesado Atiende muy bien su gente En Colombia y todo el mundo Atiende bien a sus clientes Sus paquetes traen el sello De un toro pesado enfrente Música 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 Se escucharon los boludos Y también las avionetas Y enseguida que ellos radios La vez que la mafia gruesa Se plagó de federales Había que salvar la meca Música Música Los radios satelitales Andan en los altos mandos Se movilizaron luego Alguien les tiró el pitazo Cuando llegan a los ranchos Ya no encontraron ni rastro Música Ahora hay preocupación Inteligencia lo dijo Como de la operación El pitazo fue preciso Alguien de traje y corbata Quien los puso sobre aviso Música Música La mafia tiene dinero Inteligencia y valor Y sabe mover las fichas Tiene cerebro el señor Lavarle convencimiento No puedes decir que no Música Música Para que quieren saber Donde pasó el movimiento Saludos para el cartel Es el que tiene más tiempo Y también todo el poder Demostrado al cien por ciento Música Música Ya me voy a despedir Voy a contestar el radio De seguro algún pedido O puede ser un pitazo Juro pa' delante plebes Que siga la matarando Música A base de esfuerzo y de mucho trabajo Yo empecé de mero abajo Para poder progresar La vida me ha dado muchas experiencias Sigo detrás de mil metas Que algún día he de alcanzar A pesar de que mil fans hubo carencias Nunca agaché la cabeza Sigo firme al caminar Música Desde el canto de los gallos Hasta el canto de los guillos Trabajando desde niño Así me enseñó Así me enseñó mi apago Música Aunque siempre traigo el bolsillo vacío La riqueza que he tenido En un barco no verano Disfrutando de lo que me da la vida Al lado de mi familia Que es mi tesoro en verdad Me tocó caminar por el empedrado A veces topezo y caigo Pero me hace levantar Música Mis pasos cansados marcados Quedaron por las brechas Que yo anduve Hace unos años atrás Música 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 Y de juareches viejos Y remendado de eso No me avergonzado Mis pies estando que están Cuando miro los lejos De aquellos cerros En mi mente los recuerdos Que nunca podré olvidar Recordando los consejos De mis viejos Muchas veces me dijeron Se sufre para avanzar Música Aprendí a ganarme Todo lo que tengo Y no desear nunca lo ajeno Hay razón para envidiar Música Y hoy quedamos compadre Con algo bonito Que se llama Experiencia Capelón Pa' que me agarre Y lo digo Sin dudarlo Soy como el A B de paso Que anda Para todos lados No reconozco Los atajos De toditos Los estados Música Trabajo Para quien paga Sin ningún inconveniente De mi nada Se sospecha Puedo andar Entre la gente Vivo una vida Sencilla Pero eso Pero eso Lo aparente Tengo claves federales Pa' que circule el negocio Hago puras ventas grandes Me conviene andar sin socios Hasta Europa voy y vengo Yo me cumplo mis antojos Yo me cumplo mis antojos Investigaciones Guardo todo mi dinero Dentro de veinte colchones Música Ni la mafia Ni el gobierno Nunca sabrán Ni quien soy Para no meterme en broncas A nadie le doy razón Por eso no tengo amigos Pa' evitar una traición Música Pa' que salgan bien las cosas Debe hacerlas uno mismo Para ver en las noticias Que agarraron a los chicos Yo soy grande entre los grandes Mi nombre jamás lo digo Música En una hacienda muy grande De un rico muy poderoso Llegó un jinete envolvado Con un caballo precioso Y Juan le lea al patrón A don Carlitos Reynoso Música En cada patate Dice al rico Se mira que es hombre honrado Música Solo viste manta blanca Y una verde por un lado Y una moneda en su pecho Que su rostro se ha grabado El poderoso salió Bastante muy disgustado Negrito si tiene hambre Búsquele por otro lado No contestó el jinete Solo se quedó agachado Música Y ahí le va mi compa Miguel Ruiz Puro chilapa Nayarit viejo Cuando le miró el rostro Don Carlos no lo creía Música El mismo santo San Judas Su casa visitaría Cuando era pobre el señor Enriqueza le pedía Música Tan judas dice amoroso Lo que has pedido Te he dado Música Pero abusaste del pobre Y a nadie le has ayudado Por ti a Dios le pedía Y ni las gracias le has dado Música El hombre se quedó mudo Al mirar su gran torpeza Música Dicen que San Juditas Lloraban lágrimas gruesas Cuando le pidan favores No más cumplan sus promesas Música El caballo y el santito Se perdieron en la nada Donde piso aquel caballo Dejó unas letras grabadas Que decían claramente Al que me pida con fe Nunca va a faltarle nada Música Música Tiene los ojos azules Y una mirada infernal Es asesino por pagar Es matón profesional Todos le dicen el gringo Aunque él esté culiacán Para eliminar es por vos Y lo contratan varios jefes Muy caro está cotizado Porque es garantía de muerte Aquel que cae en sus manos Nunca le ayuda a la suerte Música El gringo es inteligente Conoce bien su trabajo Conoce bien su trabajo Como trafica con muerte Las leyes lo andan buscando Pero no saben que buscan Porque nunca deja rastro Nadie conoce su nombre Mucho menos su apellido Porque él es muy desconfiado Nunca ha tenido un amigo Saben que es de Sinaloa Por su acento inconfundible Música Nunca ha sido traficante Tan solo asesino a sueldo Es famoso entre los grandes Porque para eso es muy bueno La mafia le da los datos Y se los quita del medio Aquí se acaba el corrido Del gringo de Culiacán Por ahí pregunten su clave Si es que lo van a ocupar Preparen billetes verdes Porque en eso va a cobrar En un escándalo Cale y del año todos le miran pasear Mi oficio soy cristalero, esa es mi especialidad Tengo mis laboratorios Listos para cocinar Llevo mi hiperfajado que no deja de sonar Mi producto es de primera, vendo pura calidad La compran a cualquier precio Saben que es muy especial Ya han intentado matarme, me quieren eliminar Quieren tumbarme del trono, pero eso les va a costar A los que lo han intentado Con Santero arriba está Todo mundo me conoce, me dicen el cristalero A muchos gallos muy grandes les brinco en su gallinero Pero todos me respetan De todos yo fui el primero Ya se va el cristalero, si me llegan a ocupar Pueden marcarme a mi viper o también al celular Tengo gente donde quiera Lista para trabajar Música Música En la sierra me paseo en un boludo antibalas A trocas todo terreno, todas negras y lindadas Vamos abriendo camino por vereda y carreteras Y gente bien preparada Y gente bien preparada Para el contra darle guerra Música Música Es un rido, si es un miedo Terracal te va muriendo Gente que nos hace frente Muere, nos sale corriendo Y para moverte Tienes barres, calibre 50 Con linda que resistente También para el M60 Música Controlamos con prebenda Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrero Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los granos También me apoya el gobierno Ando cerca, no pregunten No se tengo prometiendo Música Y hasta con sonora Hay de buen saludote A mi compa Alejandro Corral Música Música Un chanate desde Rusia Me mandaron de regalo Vinte nuevos que al negocio Han querido irse sumando No tenemos compasión A la hora de echar su caso Toda mi gente es acción De rafaga y bazookazo Música Siempre andamos al pendiente Pa' que todo marche bien Chegándonos bien la plaza Al derecho y al revés Es la clave del negocio Por eso andamos al cien Por si acaso salen contras Que no se puedan meter Música Controlamos con preventa Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrero Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los grandes También me apoya el gobierno A no ser que no pregunten No se ando y comprometiendo Música 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 Música